El día de hoy vamos a hacer esta sopa de fideos, pero en la Instapot. Vamos a empezar por licuar 4 tomates chicos, un cuartito de cebolla blanca, un diente de ajo, pimienta, sal, una cucharada de consome de pollo, un chile chipotle de lata y media taza de ajo. Licuamos. Reservamos. En la Instapot ponemos la opción de saté y dejamos que tome temperatura la olla. Agregamos un poquito de aceite vegetal. Y una vez que el aceite haya tomado temperatura, vamos a agregar 200 gramos de pasta y vamos a dorarlo. Una vez que la pasta haya cambiado de color, vamos a agregar un cuarto de cebolla blanca. Y dejamos que la cebolla haga la magia. Después agregamos un chile pasilla sin semillas y picado en cuadritos. Y esto le aporta un sabor delicioso. Y una vez que el chile soltó todo el aroma, agregamos lo que teníamos licuado. Y dejamos que la pasta se aromatice con el tomate un ratito. Agrego medio mazo de cilantro. Lo pongo así con un nudito para que sea más fácil después retirarlo. Vamos a agregar cuatro tazas de agua. Después de que agregamos el agua, ahora sí es momento de rectificar el sazón. Le voy a poner un poco más de consomé. Sal. Y apago la opción de saté. Cierro. Le voy a la opción de pressure custom. High. Diez minutos. Ahora sí, voy a retirar el cilantro. Y vamos a terminar la de condimentar. Para terminar la de condimentar, vamos a poner cebolla fresca. Ponemos más cilantro, pero ahora fresco. Y vean la delibera que queda perfecta. Bañamos con un poco de aguacate. Un poquito de limón. Y listo, te va a encantar esta sopita. Espero que les haya gustado esta receta. Y si les gusta, comenten. Compártanla. Yo soy la Master y nos vemos en la próxima. Bye. De veras que no hay como la comida mexicana, casera. Esta sopa de fideos es lo máximo del mundo. Sabe a México. Los fideos quedan perfectos. Le toque al aguacate al final. No saben la delicia. El caldo está súper bien condimentado. No hombre, va a llegar a quedarse. Deliciosa.